Muy bien en olvidarte porque claro, estamos al margen de toda esta cosa kafkiana que estamos viviendo los españoles, los ciudadanos españoles y los políticos en general por la falta de responsabilidad de los partidos que pueden llegar a acuerdos en una democracia parlamentaria. Es una vergüenza de verdad para que lo están viendo todos los ciudadanos lo que estamos viendo por parte de algunos partidos. Es una cuestión además, después de ver a Albert Rivera todos estos meses diciendo no es no, que se ha puesto la misma posición de Pedro Sánchez, ahora a última hora decir lo que tenía que haber dicho si en un momento dado hubiera seguido lo que eran los orígenes de su partido para desatascar situaciones, dar estabilidad al país y al minuto uno decir oye pues mira yo quiero llegar a unos acuerdos de gobierno para que no se gobierne con los separatistas y tal. Realmente es patético que ahora a estas alturas de la película plantea estas cuestiones pero bueno, nunca es tarde si la dicha es buena, pero yo no tengo ninguna fe en estos partidos que son unos irresponsables que unos hablan por otros en ambas cuestiones porque claro, Pablo Casado habla de la derecha como si fuera el representante de la derecha con este tema de España suma igual por boca del sector sociológico del centro derecha cuando ha sacado 66 diputados después de que el Partido Popular tuvo 187 y Albert Rivera habla también con respecto al otro. Tienen ahí, es una cuestión ahí en la que unos y otros están a ver a ver quién se lleva el gato al agua y realmente pues en nuestro caso lo que estamos es de observadores porque Pedro Sánchez ni siquiera ha tenido la decencia de reunirse con nuestra fuerza política y bueno, estamos viendo que todos forman parte de esta irresponsabilidad general evidentemente el más irresponsable es Pedro Sánchez porque es al que el jefe del Estado le da la responsabilidad de llegar a acuerdos con fuerzas parlamentarias con las cuales puede llegar a acuerdos tanto con el Partido Popular podría llegar a un acuerdo de gobierno.